Sal y el sol, ropa está limpia Campo sigue igual, día empezó Cae el luna, ropa está sucia City sigue igual, día terminó Guarda, guarda, medio día Ángeles y bichos esperan en la sala Que el trafico pare para cruzar la calle Sal y el sol, ropa está limpia Campo sigue igual, día empezó Cae el luna, ropa está sucia City sigue igual, día terminó Guarda, guarda, medio día Ángeles y bichos esperan en la sala Que el trafico pare para cruzar la calle Que lo que ves en la sombra de mi cara Que lo que ves cuando abro los ojos a la mañana Me levanto y todo me parece ridículo Que lo que ves en la sombra de mi cara Que lo que ves cuando abro los ojos a la mañana Me levanto y todo me parece ridículo Esa vida civilizada me mantiene drogada 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 Tic, 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 9, 11, 12, 23, 1, 2, 3, 4, 6 Que lo que ves en la sombra de tu vida Que lo que ves cuando cierro los ojos y me acuesto Todo me parece ridículo Es ridículo Pesadita civilizada me mantiene trocada Pesadita civilizada me mantiene trocada Sale sol, ropa está limpia Campo sigue igual día en Pesús Cae luna, ropa está sucia Si te sigue igual día terminó